Reina Divina. Santísima Señora. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Mañana es mi primer día de escuela. O como dice mi madre que tengo que llamarlo. El tuto. Estoy nerviosa, no te voy a mentir. Esto de España es bien raro. Dice mi madre que este sitio no tiene nada que ver con Perú. Que como no veo las noticias no me entero. Pero que ahora mismo España es el mejor país del mundo. Que a este paso será superpotencia. Dice que esto está lleno de oportunidades. Que puedes lograr todo lo que te propongas. Hacer fortuna y ser alguien importante. Mi madre lo llama el país donde los sueños se hacen realidad. Pero eso sí, si quiero aprovechar todo lo que me ofrece Matka, tengo que hacer tres cosas. Uno. Dejar de ser tan... Ay, así. Como yo soy. Dos. Empezar a codarme con gente adecuada. Y tres. A dejarme de esas vulgares españoluchas. Van por ahí medio desnudadas. Y se drogan. Y, bueno, se embarazan del primer delincuente que pasa. Así que tengo que tener muchísimo cuidado con esas malas influencias. No vaya a ser que me perviertan. Por eso a ti me encomiendo. Porque nunca me has fallado y sé que nunca lo harás. Así que, porfa. 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 Haz que mi madre se calle. Ay. Ay. Gracias por ver el video.